Chicos, yo ya coloqué mi viga, mi viga de equilibrio. Yo lo que tengo que hacer es mantener el equilibrio, no pisar fuera de la línea blanca. Así que, antes de esto, primero vamos a hacer un calentamiento, ¿ok? Dale, y me preparo. Círculo con los brazos. Alrededor de la línea siempre, alrededor primero. Hacia atrás. Hacia atrás. Me siguen, me siguen en todo momento, me siguen, me siguen. Eso. Del costado. Eso. Vamos ahí articulando la zona de la columna. Cintura. Eso. Un poquito de rodillas. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Eso. Bien. Si escuchan un ruido, es porque están trabajando por acá cerca, entonces se escucha un ruido como acá en máquina, ¿ok? De costados. Ahí, laterales. Síganme, síganme, igual que yo, igual que yo. Lo mismo que yo hago. Eso. Regreso. Regreso. Muy bien. Ya fui, ahora estoy regresando. Igual que yo, igual que yo. Vamos, sigue, sigue, sigue. Dale, lo mismo. Taloneo. Talones. Eso es, muy bien. Ahora vamos a aplicar, vamos a utilizar la vía como obstáculo. Vamos a saltar adelante y atrás, ¿ok? Ok. 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 Ok.